... ...casi esa trayectoria. Tres penaltis, dos jugadores expulsados, un botellazo al árbitro y seis goles repartidos entre Valencia y Albacete... ...fue el parte de incidencias de un encuentro que inició muy bien el equipo de Parreira. Sin Mijatovic pero con Roberto espléndido y una delantera inédita pero de peso, Penef Salenco... ...el Valencia jugó la mejor primera mitad de la etapa Parreira. En el minuto 10 a saque de esquina marcaba su primer gol. El autor fue Roberto. En remate de cabeza Balaguer reclamó falta de Salenco que le mete el codo. De la serie de penaltis señalados a lo largo de este encuentro el más dudoso fue el primero. Centra Salenco, busca el remate en plancha Roberto y Mario quien parece desplazarle. Roberto exagera en la acción. El penalti riguroso lo transformó en gol Salenco. Jugando de manera práctica al Albacete esperó su ocasión que llegó antes del descanso. Salazar mete el balón al punto de penalti, despeja su bizarreta de puños y Bielica empalma desde fuera del área un potente disparo. Bielica para con el pecho y remata sin dejar caer el balón. Era el 2 a 1 con el que acababa la primera mitad. En el segundo periodo ante la apatía del Valencia el Albacete pasó a dominar el partido y conseguía empatar por primera vez gracias a un tiro cruzado de Andonov. El error de Giner en el despeje dejó claro el remate del vulgar. Con este resultado se llegó al minuto 90. En los cuatro restantes el partido entró en una dinámica impredecible. Penef se va de coco y Balaguer lo derriba. Así se iniciaba una larga y desgraciada jugada. Como consecuencia de ella Roberto veía la segunda cartulina amarilla. Andújar Oliver que había dudado en señalar la pena máxima recibió en la cabeza el impacto de una botella de agua mineral. El comité de competición puede clausurar Mestalla y el tercer damnificado fue Balaguer. Marcos ocupó su puesto y Salenco de nuevo transformó el lanzamiento en gol. La victoria del Valencia parecía definitiva pero no fue así. En el último contragolpe del partido Zubizarreta de forma ingenua cometía la tercera infracción dentro del área. Zubizarreta se traga el bote del balón y engancha a Derticia con la pierna derecha. Zalazar dejaba el encuentro empatado. La crisis sigue del lado valenciano y la historia... Más información en internet... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!